Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia poderosa, la cumbia del Nahual Cumbia escandalosa, la cumbia del Nahual Cumbia populosa, la cumbia del Nahual Pura sabrosura, la cumbia del Nahual Ay, viene andando, andando el Nahual Anda dejando su huella, su huella inmortal Si viene, si viene Ay, viene gente, mi gente a bailar Ay, viene gente, mi gente a bailar Si viene, si viene Ay, viene el barrio, mi barra lucha Ay, viene el pueblo, mi pueblo a pelear Si viene, si viene Cumbia poderosa, la cumbia del Nahual Cumbia escandalosa, la cumbia del Nahual Cumbia populosa, la cumbia del Nahual Pura sabrosura, la cumbia del Nahual Si viene, si viene, si viene Cumbia, para mejorar, pues, la vida de sus seres queridos De sus familia Solo para toda la gente Aquí en México, Colombia Panamá, 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 Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, toda América Latina, Estados Unidos Como toda mi gente Allá en Estados Unidos Pura sabrosura, gente que lucha por la cumbia del Nahual Cumbia poderosa Cumbia poderosa Pura sabrosura, gente que lucha por la cumbia del Nahual Pura sabrosura, gente que lucha por la cumbia del Nahual Pura sabrosura, gente que lucha por la cumbia del Nahual Pura sabrosura, gente que lucha por la cumbia del Nahual Pura sabrosura, gente que lucha por la cumbia del Nahual